Después de la devaluación la economía empezó a crecer, la recesión fue sin devaluación. La gente tenía la clase media, sus ahorros en dólares en los bancos. Y de pronto le dijeron, adivina qué, tenés presos. La gente estaba vendada en dólares, el campo en dólares, las empresas en dólares y el Estado en dólares. Devaluaste, defaulteamos, quebramos todos. Hoy como estamos, ¿quién tiene un mango en el banco? La gente me escribe, Tomás puede venir un nuevo corralito para corralarlo o qué, papá. Porque acá el filósofo argentino, Juan Domingo Perón, tenía una frase muy interesante. Que decía que cuando empieza la inflación los salarios suben por la escalera y los precios por el ascensor. Hay dos preguntas que todo el mundo me hace cuando yo voy por la calle y me paran. ¿A cuánto va a estar el dólar a fin de año? Que por suerte no lo preguntaron. Pero la otra es cuando revienta esto. O sea, la gente está psicológicamente pensando que esto revienta. Porque todos sabemos que después de dos, tres años de Miami, vienen cuatro o cinco de Hessel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!